Tú eres Dios y fuera de ti, no hay ni habrá otro como tú Deseo conocerte, ser uno contigo y verte como me ves tú Una generación, sedienta de tu amor, que el mundo pueda ver Fuerte, perfecto, inmenso, tu nombre es eterno, tu gloria inunda todo el universo Por siempre alabarte, adorarte mi deseo, mi gloria será como ser Dios incomparable No hay nada ni nadie que te pueda igualar Delante de mí, haz pasar tu bondad y revelame tu verdad ¿Estás listo? Una generación, sedienta de tu amor, que el mundo pueda ver Fuerte, perfecto, inmenso, tu nombre es eterno, tu gloria inunda todo el universo Por siempre alabarte, adorarte mi deseo, mi gloria será como ser No hay nada ni nadie que te pueda igualar Tal como eres, quiero verte a ti, obedecerte a give you my praise Mi gran anhelo te deseo a ti, show me your glory, me amaze Quiero sentir mi señor, el latir de tu corazón Tu gloria alumbra mi interior, cambiando todo lo que soy Hey, Cristo es la imagen visible, del Dios que es invisible Permanece, es incorruptible, Yahweh eres incomovible Fuerte, divino, inmortal, infinito, Sara y Adonai, Emanuel el Dios fino, el ojín inmutable Dios incomparable, cuidas mis pasos, guías mi destino Cuidado, Dios te deseo, tu gloria es un gran para ver Quiero, tu gloria es un gran para ver Quiero, tu gloria es un gran para ver Fuerte, perfecto, inmenso, tu nombre es eterno, tu gloria inunda todo el universo, por siempre alabarte, adorarte mi deseo, mi gloria será conocerte. Fuerte, perfecto, inmenso, tu nombre es eterno, tu gloria inunda todo el universo, por siempre alabarte, adorarte mi deseo, mi gloria será conocerte. ¡Suscríbete al canal! Haber aquí, gastarme los días, disfrutar en tu casa, saltar de alegría Eres tú, la luz de mi vida, camino tranquilo, eres tú quien me guía Es una pasión, mi corazón, un fuego que quema todo mi interior Me rindo hoy, sin condición, tu mal control, eres el Dios de amor Vamos a cantar, vamos a abrazar, todos juntos confesamos tu bondad Vamos a gritar, todos a celebrar, con tu presencia respiramos libertad Haber aquí, gastarme los días, disfrutar en tu casa, saltar de alegría Eres tú, la luz de mi vida, camino tranquilo, eres tú quien me guía Es una pasión, mi corazón, un fuego que quema todo mi interior Me rindo hoy, sin condición, tu mal control, eres el Dios de amor El Dios de amor El Dios de amor El Dios de amor Vamos a cantar, vamos a lanzar, todos juntos confesamos tu bondad Vamos a gritar, todos a celebrar, en tu presencia respiramos libertad Vamos a cantar, vamos a lanzar, todos juntos confesamos tu bondad Tu gracia nos salvó, tu amor a nuestra paz, en tu presencia respiramos libertad Let's go Awake El Dios de Amor El Dios de Amor El Dios de Amor Vamos a cantar, vamos a danzar Todos juntos confesamos tu bondad Vamos a gritar, todos a celebrar En tu presencia despeamos libertad Vamos a cantar, vamos a danzar Todos juntos confesamos tu bondad Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar En tu presencia despeamos libertad Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar En tu presencia despeamos libertad Me sanas de mi enfermedad Y alumbras tu mi caminar Con alegría yo te voy a adorar Mi vida entera quiero a ti consagrar En ti me voy a regocijar Señor Señor, quiero celebrar tu fidelidad Día a día yo te vista en mi andar Este es tiempo de festejar Me guiaste por tu senda Dios Seguro estoy bajo tu amor En los peligros y aflicción Tú me guardaste salvador Me sanas de mi enfermedad Y alumbras tu mi caminar Con alegría yo te voy a adorar Mi vida entera quiero a ti consagrar En ti me voy a regocijar Señor Quiero celebrar tu fidelidad Día a día yo te vista en mi andar Este es tiempo de festejar Con alegría yo te voy a adorar Mi vida entera quiero a ti consagrar En ti me voy a regocijar Señor Quiero celebrar tu fidelidad Día a día yo te vista en mi andar Este es tiempo de festejar Aparte mi Señor nada me lo impedirá Quiero hacerlo con humildad en mi corazón Cuando canto a ti mi Dios gozo a mí me da Porque sé que en la cruz encuentro salvación Quiero que el cielo sea el testigo de mi alabar Quiero que mis actos reflejen mi pasión Quiero celebrar tu fidelidad Con alegría yo te voy a adorar Mi vida entera quiero a ti consagrar En ti me voy a regocijar Señor Quiero celebrar tu fidelidad Día a día yo te vista en mi andar Este es tiempo de festejar Con alegría yo te voy a adorar Mi vida entera quiero a ti consagrar En ti me voy a regocijar Señor Quiero celebrar tu fidelidad Día a día yo te vista en mi andar Este es el tiempo de festejar Este es el tiempo de festejar De festejar De festejar De festejar De festejar Es el tiempo de festejar Tu voz me seduce, me persigue y me invita En la cruz me compraste, tu amor me demostraste Hay un fuego que me arde, pasión incontrolable Mi anhelo es buscarte a ti Nada ya puede saciarme, de ti es que tengo hambre Quiero estar inmerso en ti Llena todo mi ser Llena esta vasija Aunque imperfecta esté Ven Llena todo mi ser Llena esta vasija Aunque imperfecta esté Ven Grande eres En mi debilidad Grande eres En mi debilidad Grande eres En mi debilidad Pues su poder se perfecciona Y nada más quiero ahora Que tu espíritu fluya sobre mí Nada ya puede saciarme, de ti es que tengo hambre Quiero estar Inmerso en ti Ven 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 Llena todo mi ser Llena esta vasija Aunque imperfecta esté Ven Llena todo mi ser Llena field Llena todo mi ser Llena todo mi ser Hay un fuego que me arrepí, pasión incontrolable Y el relo es buscarte a ti Nada ya puede saciarme, la vez que tengo hambre Quiero estar inmenso en ti Ven, llena todo mi ser Llena esta vasija, aunque perfecta esté Ven, llena todo mi ser Llena esta vasija, aunque perfecta esté Ven, llena todo mi ser Llena esta vasija, aunque perfecta esté Ven, llena todo mi ser Llena esta vasija, aunque perfecta esté Ven, llena todo mi ser Ven, llena todo mi ser Pon en mí tu corazón Que mis actos reflejen tu amor Que sea el eco de tu voz Conocerte será mi pasión Sin reservas Te sigo, a tu voluntad Me rindo Yo corro a ti, Señor A tu mar de amor Así me quiero perder Así me quiero perder Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Conocerte será mi pasión Sin reservas Sin reservas A tu voluntad A tu voluntad Me rindo Corro a ti, Señor A tu amor A tu amor A tu amor, mi amor Allí me quiero perder Allí me quiero perder Allí me quiero perder Tu inagotable fuente Tu inagotable fuente de alegría y placer Llenas cada espacio de mi ser Me atraes hacia ti Tus cuerdas caen sobre mí La plenitud de la plenitud de la vida Encuentro en ti Inagotable fuente de alegría y placer Llenas cada espacio de mi ser Me atraes hacia ti Tus cuerdas caen sobre mí La plenitud de la vida Encuentro en ti Encuentro en ti Encuentro en ti Santo, Santo, Santo Te anhelo Santo, Santo Te anhelo Santo, Santo Te anhelo Santo, Santo Santo, Santo Te anhelo Tu santo, santo te anhelas Santo, santo te necesito Santo, santo te anhelas Santo, santo te necesito Sin reservas te sigo A tu voluntad me rindo Corro a ti, Señor A tu mar de amor Así me quiero perder Corro a ti, Señor Escuchas mi voz y mi oración Quiero entregar mi corazón Jesús, Tú eres mi deseo Y tu aliento vida me dio Eternamente te amaré ¿Cómo podría yo perder contigo a mi lado? Yo sólo quiero Conocer tu corazón Para amarte más Te seguiré Permanece tu amor Y confiado estoy Veo tu luz Desde siempre Y para siempre El universo Tú sostienes Sostienes mi corazón En el lugar de adoración Tiembla mi corazón Y anhelo Tu profundo amor Tu profundo amor Fuerte amor Eternamente te amaré Eternamente te amaré Como podría yo perder contigo a mi lado Contigo a mi lado Yo sólo quiero Conocer tu corazón Para amarte más Te seguiré Permanece Permanece Tu amor Y confiado estoy Veo tu luz Es de siempre Y para siempre El universo Tú sostienes 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 mi corazón En el lugar de adoración Tiembla mi corazón Y anhelo Tu profundo amor Desde siempre Desde siempre Y para siempre El universo Tú sostienes Sostienes mi corazón En el lugar de adoración Tiembla mi corazón Y anhelo Tu profundo amor En el lugar de adoración En el lugar de adoración Tu profundo amor En el lugar de adoración En el lugar de adoración Tiembla mi corazón Mi corazón Y anhelo Tu profundo amor Me alegre Y duro En el lugar de adoración En el lugar de adoración Trabajé Y duro Y duro Perdón Dormido no quiero estar Quiero compartir contigo Un nuevo tiempo de disfrutar El hacer tu voluntad Dormido no quiero estar Quiero compartir contigo Un nuevo tiempo de disfrutar El hacer tu voluntad Creo en ti, en tu salvación Estás más cerca de lo que pueda imaginar Creo en la cruz, en tu redención Me guía a tu luz Me levantaré al origen Volveré a el ancla de mi fe Es Jesús, Él es mi rey Y despertaré En un nuevo amanecer Nunca me avergonzaré Yo contigo estaré Creo en ti, en tu verdad En tu camino me harás descansar Vida eterna No me haces respirar Mi refugio será Me levantaré al origen Me levantaré al origen Volveré a el ancla de mi fe Es Jesús, Él es Jesús, Él es mi rey Y despertaré En un nuevo amanecer Nunca me avergonzaré Yo contigo estaré Yo contigo estaré Yo contigo estaré Jesús es mi favor Después en te last Begin y en el ent Eres mi principio Eres mi final Back to the region Vuelvo a comenzar Eres mi origen, mi sueño, mi inicio, mi vida, mi todo El fin de los tiempos El antes y el lobo Y la forma y el mono Tú nunca fallas Volver al origen Será mi mañana El cielo y la tierra Demuestran que mi alma Es tu misericordia Renueva mi alma Día y noche a ti Volveré Y si me caigo Me levantaré Al origen Volveré A el ancla de mi fe Es Jesús, Él es mi rey Y despertaré En tu nuevo amanecer Ya me avergonzaré Yo contigo estaré En tu nuevo amanecer En tu nuevo amanecer Se asoma el sol por la ventana Un nuevo día empezará Por el jardín de mi casa Yo te oigo caminar Encuentro vida en tu risa Encuentro paz en tu mirar Me estremezco de alegría Al sentir tu palpitar Eres la luz de mi vida Y mi tierno despertar Me haces cantar Quiero disfrutar la vida Quiero disfrutar tu paz Tu presencia es mi alegría Mi deleite contigo caminar Tu presencia es dulce brisa Y tus ojos son mi mar La aventura de mi vida Es contigo caminar Encuentro vida en tu risa Encuentro paz en tu mirar Me estremezco de alegría Me estremezco de alegría Al oírte susurrar Que me amas, que me cuidas Que conmigo estarás Que en medio de la tormenta Tus manos me guiarán Me guiarán Quiero disfrutar la vida Quiero disfrutar tu paz Tu presencia es mi alegría Mi deleite contigo caminar Tu presencia es dulce brisa Y tus ojos son mi mar La aventura de mi vida La aventura de mi vida Es contigo caminar Quiero caminar Tomado de tu mano Ya no quiero regresar A los días del pasado Como era tristeza Más hoy tengo alegría Y sé que conmigo estarás Día tras día Pues mi vida es tu, 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 tu Quiero disfrutar la vida Quiero disfrutar tu paz Tu presencia es mi alegría Mi deleite contigo caminar Tu presencia es dulce brisa Y tus ojos son mi mar La aventura de mi vida Es contigo caminar Quiero disfrutar la vida Quiero disfrutar la vida Quiero disfrutar tu paz Tu presencia es mi alegría Mi deleite contigo caminar Tu presencia es dulce brisa Y tus ojos son mi mar La aventura de mi vida Es contigo caminar La, 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 ila, ila ila Y ver toda esa Hay hombre Hay güey Hay güey Hay güey Hay güey Cuando debí y fui, traté de oír Tu voz me alcanzó No pude resistir La insistencia de tu amor Me buscaste aquí Me alumbraste con tu luz El destello de tu gloria En la cueva oscura Me alcanzó Gloria doy aquel Aquel que me salvó Me amó Y aunque lejos fui Venciste mi razón Tuyo soy Infinito eres tú Rey de la creación Me buscaste y me atrajiste Con tus cuerdas de amor No lo puedo pagar No lo puedo entender No te rendiste Y me sedujo La voz de tu amor Me buscaste aquí Me alumbraste con tu luz El destello de tu gloria Y en la cueva oscura Me alcanzó Gloria doy aquel Aquel que me salvó Me amó Y aunque lejos fui Venciste en mi razón Tuyo soy Infinito eres tú Rey de la creación Me buscaste y me atrajiste Con tus cuerdas de amor No lo puedo pagar, no lo puedo entender, no te rendiste y me sedujo a la voz de tu amor, de tu amor. Yahweh, Dios de la eternidad, Dios de gracia y bondad, vestido de santidad, Yahweh, Dios de la eternidad, Dios de gracia y majestad, mi único deleite es conocerte. Yahweh, Dios de la eternidad, Dios de gracia y bondad, vestido de santidad, Yahweh, Dios de la eternidad, Dios de gracia y majestad, mi único deleite es conocerte. Infinito eres tú, rey de la creación, me buscaste y me atrajiste con tus cuerdas de amor, No lo puedo pagar, no lo puedo entender, no te rendiste y me sedujo a la voz de tu amor. Toda gloria y toda majestad Al soberano Dios eterno Misericordia en medio de mi error Su amor me hizo su heredero Es en tu presencia donde quiero habitar Solo tu mirada me inunda de paz Tú me cuidas Y en tus brazos hoy yo puedo descansar Pues todo lo que pase orará para bien Tus planes son perfectos Tus planes son perfectos y por siempre eres fiel Por siempre salvador Tú eres fiel Tú eres fiel Toda gloria y toda majestad 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 Diseñador del universo ¿Quién soy yo para llamar tu atención? Su brima gracia que me rescató Merecido y dulce amor Es en tu presencia donde quiero habitar Solo tu mirada me inunda de paz Tú me brindas y en tus brazos hoy yo puedo descansar Pues todo lo que pase obrará para bien Tus planes son perfectos y por siempre eres bien Por siempre es armador Tú eres fiel Tú eres fiel Diseñador del universo ¿Quién soy yo para llamar tu atención? Sublime gracia que me rescató Merecido y dulce amor Es en tu presencia donde quiero habitar Solo tu mirada me inunda de paz Tú me cuidas y en tus brazos hoy yo puedo descansar Pues todo lo que pase obrará para bien Tus planes son perfectos y por siempre eres fiel Tú eres fiel Siempre salvador Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Por siempre es salvador Tú eres fiel Gracias por ver el video